de la Junta Interventora de Inves. Luego que trascendiera en 30-30 de TSI ayer, la noticia de último minuto de las pruebas que se vencieron, las pruebas, 100 mil pruebas de PCR que adquirió Inves, el comunicado de los interventores de la Junta Interventora de Inves dice lo siguiente, al momento de la recepción, dichos veedores y los técnicos de salud identificaron la temperatura ambiente en la que se deberían estar las pruebas y la misma no estaba conforme a las normas establecidas, quedando sujeta a evaluación y verificación de la efectividad de las pruebas. Las 150 mil pruebas restantes llegaron al país y mientras se realizaba el proceso de desadonaje, estas estuvieron en un cuarto frío de entre 2 grados a 8 grados temperatura, no contratada por el proveedor que es de 21 grados, indica el comunicado de Inves. Entonces, yo le consulto al ingeniero José Ernesto Leva Bulmes, que nos acompaña esta mañana en el matutino como presidente de la Interventora de Inves, descartadas las 250 mil pruebas PCR ingeniero que adquirió Inves en medio de esta emergencia del COVID-19 en Honduras. Buenos días. Muy buenos días a todos los, el audiente de este programa, que es bien visto por todos lados, a los que estaban en cabina. Descartado, descartado, no. Simplemente que las pruebas que llegaron, la empresa de transporte no hizo lo que en un contrato había mantenido, de mantenerlas a una temperatura para que se mantenieran vigentes. Lo que se hará, o lo que ya se hizo, fue las gestiones legales con la empresa de transporte para su reposición. Pero Honduras no puede descartar pruebas, Honduras va a exigir la reposición. Estas primeras 100 mil pruebas que se denunció ayer, que prácticamente se vencieron en las bodegas, según se informa en las bodegas, por no cumplir con esta cadena de frío, esta misma situación pasan las 250 mil pruebas PCR. Las 250 mil pruebas, porque como usted muy bien lo dijo, los técnicos de la Secretaría de Salud, la ACJ y la Auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, procedió a hacer las pruebas casi de inmediato. Y ahí también vio que no estaban en las temperaturas que usted ya explicó. Así que el reclamo, la gestión legal de recuperación o de reposición va a ser por las 250 mil. Ah, perfecto. Entonces confirmamos esta mañana que las 250 mil se arruinaron en bodega. Claro, porque tenía un contrato de más llegadas a lugar de destino a una temperatura de menos 21 grados centígrados y eso no se cumplió. Ahí el problema es el transportista. ¿Ustedes ya exigieron a la empresa proveedora a la que vendió el Estado? Exigieron a través de la firma una gestión legal. No le voy a decir que es de inmediato porque aquí hay que hacer en manos de los abogados, pero ya se están haciendo las gestiones legales para la reposición de pruebas. ¿Quién vendió estas pruebas, ingeniero? Mire, en este momento una firma coreana que no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cuánto se invirtió por estas 250 mil pruebas? Tampoco me acuerdo porque no estoy en la oficina, pero me comprometo con usted a darle de valor. Perfecto. Ahora, el Ministerio Público anunció ya una línea de investigación por este caso. Eh, sí, me imagino, pero este caso está bien que lo investiguen por actitud de transparencia, pero aquí hay un incumplimiento. El Inves hizo un contrato el 3 de abril, vinieron el 29 de abril, y lo que hay es un incumplimiento de contrato en cuanto a las condiciones técnicas del transporte. Es decir, Inves pagó lo que tenía que pagar en el tiempo indicado. Quien falló aquí fue la empresa proveedora. La proveedora. No, la empresa, el transporte. El transporte. El transporte contratado. Ah, entonces, la demanda va a ser contra la empresa que transportó, que trajo estos PCR desde Corea del Sur. Así es, así es. ¿Y cómo se llama la empresa? Sí, qué es que me toma ahorita. Todos esos tres datos que no se estoy diciendo, porque no me gusta hablar con mentiras, se lo voy a dar en el correo de la mañana. Perfecto. Bueno, entonces, lo importante acá es que el Estado de Honduras no se va a quedar de manos cruzadas. ¿Ustedes como interventores? No, no, descartar. La palabra descartar, olvídela, no está en la mente. Vamos a hacer las gestiones legales. ¿Calculan ustedes cuándo podrán estar de regreso estas 250 mil pruebas? Porque son necesarias, ingeniero. Sí, son necesarias. Evidentemente, aquí va a depender, cuando uno empieza una gestión legal, la puede terminar o la puede, si se puede llegar a un acuerdo, se ha llegado a un acuerdo, pero la gestión legal se tiene que realizar. Evidentemente, dicen que es mejor un mal acuerdo. Si la puede traer y en la empresa de transporte no le conviene la demanda y la trae rápido, pues nosotros podemos hacer algo ahí. Pero hasta el momento, así como está, se va por la parte legal. ¿Estas 250 mil las compró el señor Marco Bográn? Sí, el 3 de abril del año 2020, pero no fue, es la Inverda, así no me gusta hablar de nombre, Inverda. Ahora, ¿ustedes ya presentaron como interventora todas las investigaciones preliminares de este informe al Ministerio Público? Sí, la gestión legal se está mandando el expediente respectivo y las acciones ya se las están. Es decir, ustedes ya hicieron el reclamo formal también a la empresa, ¿verdad? Que faltó. A la empresa de transporte, la empresa de transporte, el proveedor también va a tener que ayudarnos, pero aquí se identificó que el problema es la empresa de transporte. Ahora, ingeniero, ¿hay más cosas que hay que revelar ahí al interior de Invest? Tenemos dos semanas. Déjenme terminar por lo menos 30 días para seguir viendo qué cosas están ahí para poderlas corregir. Nosotros no llegamos a revelar nada. El Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público se encargará de las investigaciones de revelar. Nosotros tenemos la misión de corregir nada. De las cosas que hicieron mal, hacerlas que se vuelvan bien. Gracias, ingeniero. Gracias.